El trabajo consiste en el desbloqueo de la válvula de ingreso a la localidad. Para ello lo que se está haciendo es desagotar parte del acueducto. Se abrió una válvula de desagüe por donde se minimiza la presión de la cañería y en este momento se está sacando la parte superior de la válvula para destrabarla. El trabajo desagote se estima en un lapso de 12 horas aproximadamente. Y bueno, culminado eso se reinicia el servicio normalmente. ¿En qué beneficiaría la reparación o la puesta nuevamente en funcionamiento de la válvula? La reparación implicaría un pequeño aumento de caudal hacia la localidad. Si bien no va a ser la solución definitiva, pero va a ayudar a paliar la situación de la localidad. Tenemos entendido que son varias las localidades que quedaron hoy sin el servicio. ¿En qué tiempo llevaría para que se restablezca? Una vez restablecido el bombeo en la escondida, necesitaríamos 4 o 5 horas para reiniciar, para normalizar el servicio. ¿A qué hora comenzó el trabajo? A las 7 y media arrancó el operativo y alrededor de las 8, 8 y cuarto paramos el bombeo. Y se empezó a desagotar el agua. ¿Este mismo problema que estaba teniendo el quitilipi lo estaban teniendo las otras localidades también? No, no, este es un problema particular de la localidad que estaba bloqueada la válvula y que se podía abrir un poco más. Me decía que esto va a permitir el ingreso de un mayor caudal de agua. ¿Eso se podría estimar en cuánto? Es difícil estimarlo porque el medidor todavía no se encuentra en condiciones. También vamos a aprovechar para reparar el medidor que está funcionando mal. ¿Esta entrada, esta válvula tiene medidor? Está en la cisterna el medidor. Ah, acá en la cisterna. Ajá. ¿Y también necesita la reparación? Sí, sí, porque está bloqueado el medidor, entonces conoce con exactitud el ingreso de agua que tiene en la localidad. ¿Cuánta gente está trabajando? Y acá tenemos 13 personas. ¿Son todos personal de resistencia? Son de Barranquera y la escondida. Ajá. Bueno, muchas gracias. No, no, por favor.